¡Ajá! Nosotros mismos nos mandamos Unidos somos más fuertes Pueblo latino te llamo Juntemos nuestras voces No nos quedemos callados Y aunque el camino es difícil Entre todos lo logramos Nunca te des por vencido Latinos sigan luchando ¡Dímelo! ¡Hey! Me cortan las diferencias Lo que quiero es unidad Me cortan las diferencias Lo que quiero es unidad Yo te puedo ir desde la trompeza Me cortan las diferencias Lo que quiero es unidad Para mi pueblo latino yo quiero Pase y tranquilidad Lo que quiero es unidad Si alzamos nuestras voces No hay que nos pueda callar Lo que quiero es unidad Unidos somos más fuertes Si no nos puedes tumbar Lo que quiero es unidad Pueblo latino te llamo Escuchen bien mi cantar Lo que quiero es unidad El tiempo ha llegado Vamos a negar la miseria atrás Lo que quiero es unidad Porque donde se encuentra mi gente latina Siempre hay ganas felicidad Lo que quiero es unidad Pueblo latino te estoy llamando Me tienes que escuchar Lo que quiero es unidad Estoy cansado delante Disteza y parcelar Lo que quiero es unidad Unidad para mi gente Para mi gente latina Lo que quiero es unidad Pueblo latino te digo Vamos a llegar a la cima Lo que quiero es unidad Dímero Orgullo de Washington Heights Damas y caballeros Muy lento Juli Rodríguez Campeando Dímero de Washington Heights Dímero de Washington Heights Y en el condón Con la gorrita de Jackie Que ganaron ayer mi gente Charlie Swift Milonero Primero Lo que quiero Es la cosa que pasa Decebro Dominó's Dame más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Si no nos amamos hermanos, vamos a darle las manos De la leoneta a la fuerza, cuando vamos a dar con esta Que venimos de la misma cosecha, y nuestra raza latina La tiene que mirar con grandeza, que está llena de belleza Pero a ti no te estoy llamando, ni la tienes que escuchar El que está cansado de tanta tristeza, y de tanta fuerza Yo solo quiero que mi gente se una, para dar los besos y dos y varios Un futuro a todito, sigo cantando bien bonito Porque le hace fuerte unidad, a toda mi gente latina El mundo entero lo pide, y me lo sigo cantando Parachando, vacilando, desde mi gente improvisando Esa nena está aquí, la está cantando Unidad 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 Estuviera arriba, pero se quieren tirar Más se quieren unir, pero la excelencia te digo Nuestra salsa va a compartir, unidad para mi gente Unidad para mi pueblo Unidad con la ayuda, unidad con la ayuda No sé qué más decir, escucha lo que yo le digo Para que cuando llegue a su casa, vengan en el disco y digan La excelencia está correcta, están en otra rumba Otra rumba que no es la tuya Por eso, por eso, por eso, estoy aquí cantándote De alma y corazón, vuelvo y te lo digo Escucha mi corito, me dice de esta manera Unidad Únese mi gente que llegó la hora Es la cosa Nos vamos ya Música Rumba, barrio, abonco A la hola A la, 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 la Rumbero Necesitamos unirme a mi gente Sin la unidad, ¿a dónde vamos a llegar? ¿O qué? Corito que viene pronto Dice de esta manera Unidad para todos Unidad A la, 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 la rumba suena Los tambores me están llamando Y yo les voy a responder Mira cómo baila esa rumbera ¡Vamos! Bueno mi gente le vamos a hacer un corito bien sabroso Que los muchachos que están allá Aquí lo van a cantar bien bonito Yo quiero que todo el mundo lo cante con nosotros No sé que hay nadie afuera, por favor Yo sé que aquí todo el mundo sabe cantar con lo menos un poquito Ok, no suéltate como gavete ¡Agua que va a caer! Escucha todo lo bonito que me dicen ¡Agua que va a caer! Véntelo conmigo mi gente ¡Agua que va a caer! Que se lo diga que yo no hago nada ¡Agua que va a caer! ¡Agua que está cayendo! ¡Agua que va a caer! Mira yo me estoy poniendo sabroso ¡Agua que va a caer! Los tambores me están llamando y yo les voy a cantar ¡Agua que va a caer! Porque si la rumba me lleva nada puedo aprender ¡Agua que va a caer! Ahí me voy con la rumba en la clave ¡Agua que va a caer! ¡Agua que está cayendo! ¡Agua que va a caer! Entonces sí que estamos de adentro ¡Agua que va a caer! Sentimiento dulcero ¡Agua que va a caer! ¡Agua que va a caer! ¡Agua que va a caer! Mamita baila como quiera a tu manera ¡Ay pero qué buena está! ¡Ay pero qué rica! ¡Agua que va a caer! ¡Ey! ¡Agua que va a caer! ¡Agua que va a caer! ¡Agua que va a caer! ¡El acosamiento! ¡Un aplauso para usted!